200 años de humildad en Marchena Hoy, día 28 de mayo de 2020, se cumplen 200 años de la reunión que celebraron un grupo de devotos del Señor de la Humildad y Paciencia, en casa de uno de ellos, y en la que se tomó el acuerdo de encargar la redacción de unas reglas, por las cuales debería ser constituida y gobernada una hermandad bajo el título de hermandad de nuestro Padre y Señor de la Humildad y Paciencia. Aquellos hermanos, movidos por la fe y por el amor a nuestro Señor Jesucristo, en el doloroso trance de su llegada al Monte Carvario para su crucifixión, e inspirados por el Espíritu Santo, sembraron la semilla de nuestra hermandad en tierra buena. Y con la ayuda del Señor, hoy podemos celebrar felizmente el excelente fruto de aquella cementera. Las primitivas reglas, redactadas por el párroco de San Miguel, reverendo don Tomás Galindo y Ponce, y por el franciscano Fray Juan de Torre, del convento de San Francisco de Marchena, una vez remitidas a la autoridad eclesiástica, fueron aprobadas por el Vicario General del Arzobispado de Sevilla, el día 14 de febrero de 1821. La Junta de Gobierno de la Hermandad, en el programa de actos elaborado para celebrar estos acontecimientos fundacionales, tenía programada para hoy la solemne misa de apertura de los actos conmemorativos. Las desgraciadas circunstancias que padecemos, motivadas por la pandemia del coronavirus, nos han obligado a aplazar, todavía sin fecha, dicha solemnidad. Pero queremos, en este día tan señalado para nosotros, dejar pública constancia de nuestra alegría por tan venturoso acontecimiento, de nuestro reconocimiento a aquellos hermanos fundadores, y de nuestra gratitud a todos los hermanos que a lo largo de 200 años, con su generosidad y su servicio a la hermandad, han hecho posible que podamos celebrar felizmente esta efemeride. También queremos comunicar a nuestros hermanos y al pueblo de Marchena que los actos conmemorativos de nuestro segundo centenario no se suprimen, solo se aplazan hasta que esta adversidad remita y nos permita concretar nuevas fechas para celebrar las diferentes actividades programadas, y también para que podamos compartir nuestro gozo con todos los que quieran acompañarnos en los distintos actos. La Junta de Gobierno agradece vuestra comprensión, eleva sus oraciones a nuestros sagrados titulares por las víctimas de la pandemia, y les suplica humildemente a ellos que nos otorguen su bendición y nos presten su ayuda para que pronto nos veamos libres de esta trágica enfermedad. Que así sea.